No, no es primera vez, ahí estamos justamente observando el vehículo en el cual iban y se produjo el choque. Esto ocurrió en el crucero de Girón, Junín y Lucanas en el cercado de Lima. Bueno, se sabe que la llovizma y la excesiva velocidad habrían sido las causantes. El vehículo que transportaba a Joel Herrera y José Vilela impactó contra la parte trasera de un camión de basura. Ambos fueron trasladados hacia una clínica cercana para ser atendidos. La clínica internacional, según me informan, y las investigaciones siguen en la comisaría de San Andrés. Es correcto. La vez pasada falleció, creo, el cantante, ¿no? Así es. Un accidente también muy fuerte que sufrieron. Un choque no tan fuerte, felizmente, pero es consecuencia de la lluvia, ¿no? Como vivo más temprano, tenga mucho, mucho cuidado. Las pistas, al menos en la ciudad de Lima, están muy, muy, muy jamón, este, están mojadas, así que uno puede sacarse las chochocas y no va con la prudencia respectiva. Es verdad.